Señor de los milagros, Cristo morado, muy arrepentido y avergonzado Yo vengo a pedirte para que tú perdones mis pecados, Señor, y cures mis heridas por ser un pecador Para que tú perdones mis pecados, Señor, y cures mis heridas por ser un pecador Señor de los milagros, yo quiero pedirte que cuides a mi madre que en el cielo está contigo Allá te la llevaste para que ella no sufra, no te lleves a mi padre también Allá te la llevaste para que ella no sufra, no te lleves a mi padre también Gracias, Señor de los milagros Señor de los milagros, Cristo morado, muy arrepentido y avergonzado Yo vengo a pedirte para que tú perdones mis pecados, Señor, y cures mis heridas por ser un pecador Para que tú perdones mis pecados, Señor, y cures mis heridas por ser un pecador Señor de los milagros, yo quiero pedirte que cuides a mi madre que en el cielo está contigo Allá te la llevaste para que ella no sufra, no te lleves a mi padre también Allá te la llevaste para que ella no sufra, no te lleves a mi padre también Para que tú perdones mis pecados, Señor, y cures mis heridas por ser un pecador Para que tú perdones mis pecados, Señor, y cures mis heridas por ser un pecador Y cures mis heridas por ser un pecador Y cures mis heridas por ser un pecador